La Casa Real sube una vez más su presupuesto anual, llegando casi a los 8 millones de euros. ¡Qué bien! Nos han vuelto a subir el sueldo. Me pregunto cuál será nuestro sindicato. ¡Mamá! ¡Pero hija! ¡Has venido sola! ¡Ve siempre acompañada! ¡En este palacio hay gente muy peligrosa! Ahora, ¿te he hablado alguna vez de la bruja griega y de lo peligroso que es hacerse fotos con ella? Espera. Con esto, si te pilla la bruja, no te podrán fotografiar. ¡Venga! ¡Ya puedes ir a jugar como si nada! ¡Ale, ale! ¡Uy, espera, espera! ¡Cuidado por aquí! ¡Pero aquí! ¡No! 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 ¡Hasta luego, Leticia! ¡Qué culo más plano! ¿Se habrá vuelto a operar? ¡Ups! ¡Hola! Si has venido a echarme la bronca por lo del incidente con Sofía, ya te la puedes ahorrar. ¡No, no! ¡Que va! ¡Todo lo contrario! Yo tampoco soporto a la bruja de la moussaca. ¡Gracias a Dios! ¡No estoy sola! ¿Y cómo has podido aguantar cuarenta años? Cuarenta mujeres. No, no me sirve. ¡Ay, malditos griegos! Y lo único que han aportado al mundo es la democracia y el yogur. A mí me gusta el yogur. Oye, ahora que sé que eres de los míos, ¿te gustaría unirte a un club superexclusivo? Por ahora solo estoy yo. Mira. Es el club Odio a Sofía. Mira, es un club en el que hacemos quedadas, excursiones, charlas sobre lo gordos que nos caen los griegos así en general. Y con el carnet te hacen descuento de dos por uno en el cine. ¿Qué? ¿Te apuntas? ¡Perfecto! ¡Bienvenida al club Socia Número 2! ¡Bienvenida al club! Oye, qué divertido es formar parte del club Odio a Sofía. Y eso que yo era del club Odio a Juan Carlos. Yo también. Sí, ya sé. Pero es que hacían muy buenos descuentos. Bueno, tengo que irme. Nos vemos en el picnic. Espera, espera. Debo confesarte algo. Lo del club no era solo para pasarlo bien y escupir sobre la figura de mi esposa. Ahora, necesito que hagas algo. Y no puedes negarte, porque lo has firmado. Haberte leído la letra pequeña. ¿De qué se trata? Mamastoba, ya puedes salir. Ahora, Leti. ¡Ahora, Leti! ¡Suscríbete al canal!